Río Par, en Galbacete, en plena sierra de Alcaraz. Hemos llegado a un lugar donde apenas existen ya habitantes. Dicen que seis o siete. Ahora la gente vive abajo, en el valle, en otro lugar que ahora llaman fábricas de Río Par. Aquí arriba, todo es, según parece, asunto a extinguir. Buscando muestras de danzas con aire de jota o seguidillas, hemos topado con gente en los cortijos cercanos que se han prestado a ofrecernos el documento. Y como un pequeño homenaje a un pueblo solitario, hemos subido a Río Par. Desde el valle han subido también los músicos, con Emiliano. Emiliano, esto era el ayuntamiento, ¿no? Sí, esto era el antiguo ayuntamiento del antiguo Río Par, que es este... Y ya esto está vacío, ¿no? Pues sí, porque está derrubido casi. ¿Y qué queda de Río Par? ¿Qué queda ya de este pueblo? Pues de este pueblo no quedan más que prácticamente seis viejos. ¿Seis viejos? Seis o siete viejos. ¿Y de qué viven estos señores? Pues estos viejos viven ahora mismo con la tensión de que el Estado le está... ¿Y hay condiciones de vida aquí, señor? ¿Y hay condiciones de vida aquí? ¿Hay agua y...? Aquí el agua la tienen que traer de una fuente que hay abajo, casi al final de... Sí. ...al final del pueblo. O sea que hay una pendiente tremenda para subir el agua. Sí, sí, sí. ¿Hola? Hola. Aquí la subsistencia es muy difícil. Ya. Que le estoy preguntando a Emiliano sobre las personas que viven aquí en el pueblo y eso, ¿no? Ya somos pocas. Somos pocas, ¿no? ¿Como cuántas personas llegaron ya en este pueblito de Río? Seis o siete. Seis o siete. ¿Ese siete personas? Sí, sí. ¿Y este niño también vive de eso? No, ahí debajo, en Cortico. ¿Se tiene que no es de aquí, no? No. ¿Y las personas que viven aquí, qué edad pueden tener, así aproximadamente? Pues ya, de... cobran de la pensión. Sí, ¿no? ¿Y tienen ustedes en las casas agua y todo esto o ya...? Bueno, yo tengo un arjive. Un arjive, ¿no? Pero las demás, no. ¿Y cuando necesitan agua y todo eso, ¿dónde van por ellas? Pues vamos abajo. A la fuente que está debajo. ¿Tienen ustedes en algún campo que labrar o...? Sí, en el campo. Se está a gusto aquí, ¿no? No quieren ustedes dejar el pueblo así como así, ¿no? Pues claro, que donde se cría uno es donde más le gusta. ¿Y no tiene usted oportunidad de irse a vivir con sus hijas o a otra ciudad o algo así? Cuando sea un poco más vieja, entonces ya mire. ¿Qué edad tiene usted ahora mismo? 67 años. Cuando ya me pueda... Es que no pueda sostenerme yo, pues entonces ya mire. ¿Y la persona más vieja del pueblo, qué edad puede tener? ¿Qué edad puede tener? Porque ya yo... ¿Usted? No, pero... Usted no es de aquí del pueblo. ¿No? Por aquí es. ¿Coye? Sí, pero... ¿Sí? ¿Es de aquí? 70. ¿Esta es mi casa? Ya, pero... Del pueblo. Ahora, que me quiere decir que usted no es de este pueblo. Eso. ¿Qué edad puede tener, Nelsina, la persona más vieja de este pueblo, más mayor? Pues sí, soy yo. ¿Esta es el teatro? ¿Sí? No. ¿Pues qué edad? Es el fina, ¿no? Es... ¿Qué edad tiene usted? ¿Esta? Y el papín, la papina. 67. ¿Y le gusta a usted que hayamos venido a hacer la danza ahí arriba? Sí. Para verla bien y a gusto. Pues sí. Pues muy bien, Delsina. Nada más que quería charlar un poquito aquí con Emiliano y que me enseñara el pueblo. Pues bien. Y ya... Pues bien. Muchos años que venga. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al pueblo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Están cansados? ¿Estos señores por qué acaban así con las manos cogidas? La costumbre, la costumbre, la costumbre ¿Ya han terminado, no? ¿Están cansadillos? ¿Por qué? ¿Bailan muy poco esto o cómo es esto? ¿Bailan muy poquito? Se pasan los años, sí, sí ¿Cuánto tiempo hacía que no lo bailaban? Pues el de la fiesta de aquí de Riopal ¿Para mayo? Del 15 de agosto ¿Cuántos de ellos se escuchan aquí? ¿Cuántos de ellos se escuchan? ¿Usted está cansada también? Sí, 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 sí Además que estoy un poquito enfermo hoy Vaya, por Dios, hombre Y la hemos hecho subir aquí hasta el pueblo ya que está abandonado ¿Usted vivía antes en ese pueblo o siempre ha vivido abajo? Yo vivo en un cortijo, se llama el cortijo del cura ¿Y la han llamado para eso hoy? Sí, me llamaron a mi marido y a mí ¿Cuando son las fiestas lo llaman a ustedes siempre? No, venimos, venimos No, entonces no llaman a nadie, aquí se baila todo el público que quiere ¿A ustedes les gusta, no? Sí, ajútanos ¿A usted también le gusta? Pues sí, también me gusta ¿Usted también trabaja en un cortijo? No, no, yo vivo aquí en el pueblo ¿Aquí arriba en el pueblo? No, abajo en el pueblo Abajo, ¿no? Sí, abajo en el fábrico Aquí ya vive muy poca gente, ¿no? Aquí casi nadie, aquí no vive casi nadie ya Yo he visto al pasarante una persona o dos, pero muy bien Sí, hay dos o tres casas ahí solo Le pregunté una señora que cuántas personas había en este pueblo Y me dijo tres personas y un gato Ay, ay, ay Y yo me he visto y un gato, ¿no? Bueno, pues nada, estupendo, hasta otro día, ¿no? Hasta otro día Y ya está Lore Qua Qua Gracias.